Sinceramente no sé cómo se gira, pero no sé si está muy a gusto aquí dentro porque no hay casi oxígeno, os lo prometo. Bueno amigos, pues empezamos el día entrenando un rato, estoy más oxidado que el coche de mi abuelo. Pero bueno, gracias a Gigi Sub, ya sabéis, bebida energética, oficial sponsor del canal y de este viaje a Estados Unidos. Que ya sabéis que os dejo abajo en descripción el enlace por si queréis echarle un vistazo. Ya sabéis que cuanto más amor le deis al link, más locuras vamos a hacer por Estados Unidos. Y bueno, una vez al año gimnasio, no hace daño, aquí está Exal sujetándome para no caerme. Pero bueno, que empiece el día. Muchos me preguntasteis en el vlog de ayer que cómo estaba la paloma que hay en la ventana de nuestra habitación. Y bueno, pues ahí sigue con sus huevos, su nido, esperemos que nazcan antes de que nos vayamos. ¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vlog, tercer día por aquí, por Oahu, que así se llama la isla principal de Hawái, en Honolulu, que sería la capital donde estamos ahora mismo. Hoy un día un tanto lluvioso, pero es bastante normal aquí. De hecho, Hawái se conoce como el lugar del arco iris, porque llueve todos los días y hay un montón de arco iris. Ahora mismo no veo ninguno. Pero aún así son lluvias calientes, o sea, son lluvias tropicales, no hace para nada frío. De hecho, se agradece porque refresca un poco. Y el día de hoy vamos a ir a probar unos submarinos del futuro, unos submarinos que solo existen aquí, individuales, que te puedes subir tú mismo y son como una especie de moto. Y seguiremos explorando la isla, probando comida, etc. Así que que comience el tercer día por aquí, por Hawái. Bueno amigos, pues ya hemos llegado. En principio es en este barco de aquí que hay bastante gente, pero no veo ningún submarino por ahí. Solo veo un hombre tomando el sol. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vale chicos, al parecer los submarinos vienen en ese otro barco de ahí. Tiene sentido porque somos mucha gente y claro, no entraríamos todos en el mismo. Mirad, allí se puede ver cómo están metiendo los submarinos al agua. Allí se ve a otro señor ya que lleva uno trayéndolo hacia aquí. Y se ven ya bastantes manchas en el fondo de peces muy grandes. Wow, se ven incluso peces amarillos. Qué locura lo que va a haber ahí abajo. Mirad, mirad, ahí lleva el submarino. Wow, está muy guay, eh. Es muy grande, es para una persona individual. Mirad, ahí se puede ver mejor. Y es como una especie de traje de astronauta, ¿verdad? O sea, es como un traje para el mar, rollo astronauta submarino. Ahí está ese men trayendo otro. Dios, mirad todos los peces que se están viendo ya en el fondo. Hay una señora ya ahí montando en su traje de astronauta. Y ahí están trayendo ya un montón de submarinos más. Y me han dicho que cada submarino tiene una bombona de oxígeno individual que da el aire a, digamos, donde va tu cabeza, rollo astronauta. Y gracias a eso puedes respirar. Pero, ¿qué pasa si se te acaba el aire? ¿Acaso mueres ahí dentro? Vale, os explico. Nos han dicho que como somos muchos, tenemos que ir haciendo colas. Y al igual que me pasaba en clase, he llegado tarde a la cola. Así que nos han dicho que podemos ir haciendo snorkel, buceando nosotros mismos. Así que vamos a ver qué peces hay. También os han dicho que las tortugas pueden border, que hay que tener cuidado. Perfecto. Estoy debajo del barco. ¿En qué momento he acabado aquí? Bueno, pues después de estar un buen rato buceando, por fin ha llegado nuestro turno. Por lo que he visto, te dan un cebo o llevas una especie de pescado o algo entre las manos para que se te acerquen los peces. Y funciona como una moto, en plan, dándole tiras ahí. Y creo que igual puedo hablar porque la cabeza va en aire. Entonces, no sé, igual puedo meter la cámara y comentar el gameplay de Buscando Cosas por el Océano. Aunque bueno, antes de subir me han dicho que otros 5 minutos. Y hay aquí patatas. A ver, estas no me gustan mucho porque son clásicas. Las doritos estas son muy típicas aquí en Estados Unidos. Pero, mmm, estas de barbacoa están muy buenas. Y meto la GoPro en la cabina. Me debería ir de escuchar. Vale, el submarino funciona apretando como si fuese una moto. Ahí lo veis, con esta mano de aquí. Y voy dándole. Lo que no sé es qué tengo que hacer para girar. ¿Cómo giro, bro? Lo que noto es que el oxígeno es como si fuese muy bajo, ¿vale? O sea, me cuesta bastante respirar aquí dentro. No sé qué pasa. Vale, mirad. Yo voy apretando con esta mano de aquí. Ahí, oh, se está llenando de agua. El casco. Me ha venido un tío a ayudar. Estoy con muy poco oxígeno. Real, mira, mira. El tío está dándole como aire. Me está costando un montón respirar. Qué agobio. Vale. Sí, sí, el tío me hace así que muy bien. Pero no sé. Vale. Creo que eso es para que vengan peces. Me lo ha dado. Tienen un montón de peces. Hola, pececillos. Venir a comer, amigos. Tengo comida para todos. Dios, cuántos peces. Míralo. Es un pez gigante. Qué coño. Me doy un poco las orejas aquí dentro. Voy a ser sincero de la presión. Mirad, mirad. Si hago así, en principio es cebo para que vengan los peces. Wow. Pero me da la sensación que hay muy poco oxígeno. O sea, como que se acaba la bombona. Qué mal lo estoy pasando. Hola, hola, hola. Cuántos peces. Dios mío. Hola. Mirad, os explico. Con ese botón de ahí, yo hago así y tiro para adelante, ¿vale? Y nada, poco más. No sé girar. Sinceramente, no sé cómo se gira. Pero no sé si está muy a gusto aquí dentro porque no hay casi oxígeno, os lo prometo. Wow. Vale, chicos, he descubierto cómo girar. Es con este volante que hay ahí. Así que vamos hacia Paconi. Giramos. Allí está Paconi. Vamos a pillarle. Paconi. Paconi. Dios, tiene muchos peces, Paconi. ¿Por qué no giramos? Quiero girar. Dios, mirad qué guapo, en verdad. O sea, estamos literalmente debajo del agua, en un submarino. Es espectacular, la verdad. Pero tengo mucho frío. Dios, mirad, hay un señor gustando abajo del todo, sin bombona ni nada. Ese vato, literalmente, es el hombre tiburón. Miradlo, ahí está. Hola, Paconi. No, no es Paconi. Me he equivocado. Hostia, me choco. Me equivoqué de Paconi, era Pacona. Vale, ha habido un problema. Y me he empezado a quedar sin oxígeno. Como os digo, desde el principio yo notaba que no había oxígeno. Y está el tío ahí, que se ha puesto a solucionarlo rápidamente. No sé qué está haciendo. Pero es que me está mareando, porque me lo notaréis a labrar, como que todo el rato tengo que pillar aire. Mirad por qué. Mira, 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 mira. Está activando algo ahí. Y se estaba acabando el oxígeno, iba mal, no sé qué ha pasado. Pero lo estaba pasando muy mal. Bueno, y todavía ha sido un poco raro, pero por lo menos estoy vivo. Mirad, amigos. Ahora nos hemos subido en un Tesla. Y ha puesto el autopilot. Y fijaos, o sea, el Tesla detecta los coches que hay a los lados. Tal cual, y él no tiene que conducir. O sea, el volante se gira solo, va por la carretera solo, puede hacer lo que quiera, comer... Darnos unos... Ahí, de la promaca. ¡Ay, yo YouTube, too! Es increíble que gire solo y conduzca solo por la línea. Está muy bonito. Muy bonito, sí. Mirad, tiene una cámara justo ahí que detecta cuando él deja de mirar a la carretera. Y ahí es cuando se activa solo el autopilot y empieza a girar. Mirad, detecta coche ahí a la izquierda, justo delante. Y justo hay un coche delante. Espectacular. Me gustaría grabar un vídeo próximamente de 24 horas en el autopilot, durmiendo, comiendo, viendo cómo funciona. Así que darle a like si os gustaría que lo hiciese. Y he vuelto un momento a la habitación del hotel a recoger una cosa. Y estoy flipando. O sea, la paloma ha cambiado de color. O sea, bueno, realmente no ha cambiado de color. Es otra paloma. O sea, se reparte en el trabajo de cuidar los huevos entre dos palomas. Supongo que será el padre y la madre. No. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Reunión de gallos y gallinas. Y no me han invitado. Hola, ¿cómo estáis? ¿Alguien tiene un huevo para darme? ¿O también me gusta el pollo frito? Tú tienes pinta de ser bastante apetitoso. Muy turbio lo que acabo de decir. Bueno, ahora hemos venido a una jungla increíble. Mirad, parece la típica jungla de Jurassic Park también. A grabar un vídeo de Exxal. Sobreviviendo por aquí. Pero bueno, también os enseñaré yo un poco. Iremos a unos lagos, a unas cajadas bastante cool. Pero qué locura que dentro del bosque haya gallinas. O sea, aquí el animal común es gallinas. En vez de encontrarte lobos o zorros o lo que sea, te encuentras gallinas. Manoa Falls. Por allí. Nosotros estamos aquí. Tenemos que recorrer todo el sendero, todos los árboles gigantes, la zona de las zarzas. Hasta llegar a la cascada. Parece un videojuego. Wow, mirad por dónde tenemos que ir. Parece que estamos en la película del Señor de los Anillos. Hay que pasar por aquí un contenedor para pasar el río. Y llegamos al otro lado. Y, Dios mío, es increíble. Uy, cuidado, no nos llenemos de barro. Nadie quiere eso. Mientras tanto, los panas. Me siento como en la excursión del colegio. Cuando te decía la profesora. Sí, son cinco minutos de sendero. Y llevamos ya casi 20 minutos. Y no llegamos al final. Exxal, tío. ¿Dónde nos estás llevando, bro? Es que me siento en una peli. No, no, es una locura de lugar. Bueno, ya lo he visto en T-Rex por el fondo. T-Rex al fondo, perfecto. Por cierto, una curiosidad de aquí, de Hawái, es que en otro país, si estás en Sudáfrica, por ejemplo, o en Latinoamérica, tendrías que estar preocupado si estás en un sitio así por las serpientes, etc. Pero aquí en Hawái no, porque no existen serpientes, no existen lobos, no existen zorros, no hay depredadores, porque como es una isla, digamos, que se creó hace muy poco tiempo, bueno, 56 millones de años, ya me dirás tú. Pero eso se ve que la edad de la tierra es poco tiempo. Pues no hay especies y además tienen muy controlado el tema de que no puedes traer serpientes aquí, ni de mascota, no puedes traer lagartos, no puedes traer nada. De hecho, eso pasaba en Australia y a una persona se le coló un conejo y hubo plaga de conejos en Australia y desde entonces, pues, hay conejos en Australia. Y aquí nos explicaron que una vez se les coló una ardilla y el único depredador de la zona es una ardilla, una ardilla que se le coló una vez a un tío que la traía. Y eso, bastante curioso, la verdad. Media hora andando, qué locura, bro, no puedo más. Y esto no para de subir hacia arriba. Oh, hemos encontrado a un colega, hola, ¿quieres saludar al vlog? No, parece que no. Wow, amigos, llegamos al final del camino. Mirad esa increíble cascada. Wow, espectacular Hawái, amigos. O sea, tanto que tienes playa como tienes una selva. Una cascada increíble, espectacular. Bueno, amigos, pues parece ser que para poder bañarse en la cascada hay que hacer maniobras de Tadeo Jones. Buena película, por cierto. Pone que no se puede pasar a la cascada, pero yo personalmente si no me baño ahí moriré de deshidratación. Nos hemos encontrado unas gafas justo ahora en el suelo y creo que son de aquellas chicas que iban por allí. Boys, boys, bro, llámale para Connie, porque se han dejado estas gafas, creo. Dice que no te sigues. No, bueno. Bueno, es obvio lo que vamos a hacer, muchachos. Wow, Dios, dicen que el agua de las cascadas se rejuvenece. En este momento lo único que estoy haciendo es clavarme todas las piedras. Esto es vida, amigos. Esto es Hawái, en medio de la selva, en una cascada increíble. Uno, amigos, no todos los días puede ducharse en una cascada gigante, increíble. De verdad, me está encantando Hawái, chicos. Un sitio espectacular. Está muy bonito. Muy bonito, sí.